Rata y mumba, animal raspero, historia de la vida, a depresión mal hecho. Infraumano, estrecho del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Infraumano, animalia, culebra, concoñosa, despecho de la vida, a depresión, rata de los patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sabandija, maldita sabandija, maldita o caracha, que rentas donde pica. Maldita sabandija, que vienes y que matas. Y ya después. Culebra ponzoñosa, despecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.